He arreglado la tablet lo que significa que puedo descargar la nueva actualización de Brawl Stars y jugarla de una vez Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Que gusto da poder jugar en la tablet, poder jugar en el iPad Después de haber tenido que acostumbrarme para luego desacostumbrarme porque se me rompió Pues he podido arreglarlo en Barcelona El problema es que he estado malito de la garganta, o sea básicamente no tenía voz Y entonces no podía grabaros Pero me he comprado el pase de batalla, esto por supuesto lo hemos hecho con la inestimable colaboración del código Alvaro 845 Que aunque no lo tenga aquí puesto, esto es porque aquí me acabo de descargar literalmente la actualización en la tablet Porque la acabo de arreglar, lo compré en el teléfono Pero os agradezco mil a todos los que pongáis el código de creador A ver señores, planificación, lo primero de todo Mañana tenemos desafío del campeonato del mundo Si queréis que hagamos algún reto complicado para pasarnos el desafío Soy todo oídos, por favor abajo en los comentarios Os dejo un like también que siempre os agradece He estado enfermo, he estado enfermo Que sea un poquito de compasión Hay quesito En cualquier caso, vamos a jugar modo misterioso Y nos vamos a reservar para el fin de semana El sábado, bueno el sábado tenemos Monday Finals El sábado y el domingo hay Monday Finals Lo daremos en el canal de Twitch Estaré ahí permanentemente Pues recordándoos o ayudándoos Para que podáis conseguir las reacciones exclusivas Ya sabéis, los emotes nuevos quedan simplemente gratis Por el hecho de ver y acertar algunas preguntas Esos venís a los directos de fin de semana y lo vemos Entonces el sábado o el domingo vamos a hacer una apertura de cajas Para ver cuánto tardamos en maxearnos a Otis ¿Vale? Sé que voy como con un montón de retraso Pero aquí lo interesante es ver Qué tan bueno es el código Albrocho 425 esta vez Después de que ya hemos demostrado tantísimas veces Que no tardamos nada en conseguir nuestros objetivos Por cierto, para aquellos que seáis auténticos old veteranos del canal En plan de eres old pero tan old Que sepáis, que sepáis Que en el canal de Desayuno Royale Hay una entrevista con Byvirus Una entrevista con Byvirus además que me gustó mucho hacer Bueno, no me he fijado cuál es el potenciador de este mapa O sea, qué es lo que ocurre de especial Por cierto, ¿soy yo o esto lo estoy viendo como muy lagueado? O sea, me ha dado un tirón, ¿no? Vale, 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 no soy yo solo el único que lo ve Vamos a ver Joder, ya se me ha olvidado hasta cómo jugar Parezco medio lelo Vamos a ver si aquí a la Bibi Toma, toma, toma Nos vamos de aquí A este lo matamos No, no lo mato porque se ha tirado el gadget para curarse Bueno, la Bibi parece que Vale, o sea que aparece el robot mamadísimo Vale, perfecto Que se vaya con ellos un ratito Voy a plantar eso ahí No por nada sino porque es que me molaría que Que ahora pueda meter Podamos aprovechar para meter un poquitín de presión No puedo entrar ahí Shelley sí Vale, bien, 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 bien Tío, no me puedo creer que justo haya salido Haya salido la Bibi Y se haya llevado absolutamente todo Pero bueno Algún que otro problema sí que les hemos causado Es que Shelley aquí, tío No mueras, joder No mueras Vale, también hay curación Estoy medio muerto por ahí A ver, he intentado ahí meter el máximo daño posible Shelley es un bot, ¿no? Que he visto que se ha quedado ahí completamente quieta Vale Ah, no, estaba esperando la décima Vale, vale, vale Entiendo Entiendo cuál es la problemática aquí Vale Shelley está bien No te acerques a esa Vale No me he enterado muy bien de qué ha pasado Porque de repente ha empezado a aparecer la curación Luego el robot y demás Pero bueno, de eso se supone que va este modo de juego Lo que me mola de esto Es que ahora que lo estoy viendo Te dan copas O sea, que puedo utilizar esto para subir brawlers Pues a ver, por ejemplo Janet No he jugado prácticamente con ella De hecho, ni siquiera hasta 500 copas Que me da un poquito de vergüenza ajena Entonces Vamos a intentar avanzar lo más que podamos Y sobre todo a ver qué nos va tocando Vale, modificadores Velocidad Y salen las pociones, ¿no? No te creas que O sea, no me disgusta este modo de juego Que cada partida sea diferente Yo creo que es una cosa que es muy necesaria en este juego Sobre todo en el estado en el que se encuentra En una situación en la que Bueno, pues estamos ya con un poco Que siempre es lo mismo Y que bueno, pues siempre Un poquito de variedad Nos va a venir a todos muy bien además Mmm, vale Uf, este es un bot, ¿no? O sea, el rico, digo Está aquí, ¿no? Hostias ¡Ah, qué locura, chaval! Vale Me estaba justamente ya poniendo a volar Porque no me esperaba que el rico tuviese la poción Y es que se me había olvidado El potenciador este de las pociones Si ya se vuelve a jugar Te cambian del mapa Y te cambian los potenciadores Supongo, ¿no? O te permiten volver a jugar varias partidas En el mismo modo de juego Si es que es un modo de juego Que te ha gustado Esto ya os digo Que lo estoy probando por primera vez Porque no ha tenido mucho tiempo Eh, vale, no Aquí son fantasmas Es decir, que vas perdiendo la voz Y encima hay meteoritos, ¿no? Vale Tenemos que hacer daño para recuperar vida Y encima es Y encima es caza estelar O sea Uf, Byron Byron aquí Está súper bien, en verdad Vale, aquí Rascamos una kill ¿Aquí pierdo vida? Sí, sí pierdo Y si hago daño desde arriba Encima, encima recupero Oye, pues Janet está muy fuerte, ¿eh? En este modo de juego Lo que pasa es que, claro Este modo de juego Tú en verdad no lo conocías A ver, cuidado, chicos Vale Me he hecho a volar Tenemos que acabar con este Que es un montón de estrellas ¡Ay, no tengo básico! ¡No, tío! Encima lo peor es que Es que él Disparándome a mí Se ha curado, ¿sabes? Entonces Yo contaba con que digo Bueno, en cuanto cargue el primer básico Ya le puedo rematar Pero no Vale El Byron muerto Ahora sí tengo todos los básicos Vale Ese gadget Ha sido lamentable Pero bueno A ver Si puedo hacer Un disparo Por aquí Aunque sea Para curarme un poquitín Y aquí Si empiezo a golpear A estos ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! No me he curado Lo suficientemente rápido ¡Ah! Estamos jugando con uno menos Bueno, bueno, bueno Nada, se me cuida Se me cuida Ah, tío Si es que Está saliendo Vale, aguanto ¡Buah! Esta jugada es buena Esta jugada es muy buena No, ahora ya no Ahora ya no es buena Corre, 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 corre ¡Fua! Es que Este modo de juego Para caza estelar Es muy locura No muráis No muráis No muráis Vamos Mato a este Nah, tío Me he sentido muy solo En esta partida ¿Sabes? He sido como en plan de Bros Compa Acompañado un poco Sobre todo Es que No me acuerdo No sé quién de los dos Tío Pero no hacía más que morir De mi equipo Y era como A ver, si te vas a quedar En un ladito Bueno, pues No pasa nada, ¿no? Pero Bueno, a ver No pasa nada Si pasa, si pasa No te quedes en un ladito ¿Sabes? Si la estás pulsada Al botón de jugar Pues lo mínimo que te podemos pedir O exigir Es que juegues La peña ya sabéis Que va un poco a su rollo Y eso pues también No nos queda más remedio Byron Colette Vale, ¿cuáles son los potenciadores? ¿No hay potenciadores? ¿No hay ni un solo potenciador? Es que no me he fijado bien Ah, no, sí Hay meteoritos Hay meteoritos Vale, vale, vale Vale Vale, es que Justamente Nos ha tocado El mismo mapa que antes Pero los potenciadores Aquí son muy diferentes A esta la voy a matar Ah He estado a punto De poder poner más resguardo Pero finalmente no A ver si Sprout Puede quitar el cañoncito ese Vale ¿Sabéis qué me está pasando? Que me está costando cambiar el chip De que antes Cuando te acercabas Según ibas impactando balas Te ibas curando Y ahora no Entonces, claro Eso cambia por completo la película Vale Vamos a recuperarnos un poquito Ahora que Penny no tiene mortero Esta ulti ha sido bastante mala Vale Bueno Ese No me digáis que no ha sido El mejor gadget del mundo He evitado la ulti de Bell Que me habría hecho un poquito el lío Pero bueno Vale ¿Está muerta? Perfecto Aunque eso cure No deberían juntarse tantos ahí Porque Penny se pone las botas ¿Sabes? Con eso Con eso se muere El morterito Oye Decidme una cosa A vosotros nos gustaría Que en la En la feed Es decir En la información que En la información que te aparece ¿No os gustaría que de alguna manera Aparezca cuando el mortero de Penny Sea muerto? Vamos a ver No da tiempo a que llegue ¿Sabes? En plan de que te indique El mortero ha muerto Pues ahí Pumba Que te aparezca ¿Sabes? O sea Lo mismo con el oso de Nita Con la torreta de Jessie Cuando la colocan Y cuando la descolocan Porque Hay muchas veces que lo ponen En una parte del mapa En la que tú no estás Y quizás Sí que es información interesante Que si no estás en voz Con tus compañeros Pues pueda Pueda venirte muy bien Vale Aquí somos invisibles Y es atrapagemas Con lo cual Si hacemos Si golpeamos Nos curamos Bueno No sé por qué me da Vale Y también Además de Además de disparando También nos curamos Si tenemos los Los círculos estos De curación ¿No? Vale Joder Vaya quiebro Vaya quiebro de cintura Me ha hecho el Hostia Lagazo El Darryl Me ha hecho un buen Quiebrito de cintura Vale Y tenemos también Meteoritos ¿No? Bueno No está mal ¿Dónde está el Darryl? Vale Es que Es que no es por nada Pero necesito curarme Vale Vale Aquí ahora Ahora me voy a Poder curar Y con recoger esta Me conformo A ver Vamos Cinco Cinco a tres Vale El Anita se va Para curarse Ese debería estar muerto El Darryl ese Me da ¿No? No No me ha dado Pensaba que me pegaba Ese meteorito Vale Vale El Darryl muerto Ya voy con seis Jolín El Brock El Brock Ese es un cagao O sea Ni se mueve De esa zona Vale Matamos a la Anita A la Anita ahí Vale Yo me llevo La gema que falta Gema en la Tara Me encanta Me encanta Que salga la curación Justo donde está El El círculo Del meteorito ¿Sabes? Vale Esto es lo que os digo ¿Veis? El Brock es un cagao Tío No se mueve de ahí Muy bien Oso En verdad Tengo ultimate Tengo Tengo de todo Ahora mismo Para poder huir De De cualquiera De hecho Estas me las voy a llevar Pasamos por zona De meteorito Turbulencias Eso es una cosa Que nunca había probado Por cierto El poder El poder meterte Ahí en medio A ver Esto está siendo un poquito Estamos siguiendo Con una Janet De nivel 11 ¿Sabes? A partidas así normales Entonces nos está pasando Un poquito Un poquito de todo Pero tal y como yo pensaba El modo misterioso este Es más divertido Bastante más divertido De hecho De lo que De lo que esperaba O sea En plan de Bueno Pues son cositas diferentes Cositas distintas Cada vez Que yo creo que Hacen que no juegues Dos partidas iguales Y así por lo pronto A mí me está molando bastante ¿Vale? Tampoco es un modo Que lo puedas tomar Como súper en serio Para subir copas Pero Pero bueno Si aquí de lo que se trata Más que de subir copas Es de divertirse ¿Sabes? O sea Subir copas Es la consecuencia De divertirse Y bueno No solo divertirse También de ser De ser un poquito bueno Con el juego Vale Al Dynamite Yo creo que Por aquí lo voy a poder matar Cuando Ahí Que bien Que bonito Lo ha hecho Que bonito Lo ha hecho Me voy a Me voy a molestar A esta Vale Lo ha hecho Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Eh eh Lagazo Vale Kill Ay Tengo poción También Lo ha reventado Chaval Venga Uff Buena Esa Fang Vale Lo está Aquí Lo estaba Haciendo Bastante bien El Fang Aquí El 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 Dinamite Se ha querido Pasar de listo De todas formas Yo me voy a pirar De aquí Porque no sé Qué narices hago Con tantísimas Estrellas Como tengo Que no me juro Un poco Aunque sea El Fang El Fang Va muy de lateral Se está tirando A unas Que A ver No vas a llegar En la vida Y nuestro Surge Juega bien En copas En copas Tan bajas Otra vez El Fang Tío Pobrecillo Vale 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 Aquí esconderse Que si no Esta nos revienta Tío ¿Cuántas veces Ha muerto El Brock En serio? Aunque nada Comparable Con el Fang Que yo creo Que ha fallado Todas las ultis El pobre Que ha lanzado Bueno Divertido 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 Por mi parte Nada más Lo vamos a dejar Por aquí Recordad Este fin de semana Vamos a estar Haciendo La apertura de cajas Para llegar A maxear Otis Lo antes posible Porque Bueno Ya prácticamente Lo tengo desbloqueado En el pase De batalla Igualmente Si no Pues nos lo gemeamos Que sepáis Que mañana Vamos a tener Vídeo Del desafío Del championship Así que Aquí os espero En el canal de youtube Y tenéis en el canal De desayuno real La entrevista Con Bye virus Os quiero mucho A todos Nos vemos En el próximo vídeo Chao